Hola, hola amigos, ¿cómo están? Es un placer estar de nueva cuenta con ustedes. Me presento, mi nombre es Gilberto Íñiguez Franco y el día de hoy les traigo otro excelente tip para Toon Boom Harmony 21. Lo que les voy a mostrar hoy es algo realmente fuera de este mundo. Si, por lo general nosotros cuando tenemos un deformador hay que conectar un Kinematic Output para lograr que nuestra mano siga la deformación del brazo en este caso. Pero, ¿qué me dirían si yo les dijera que ahora ustedes pueden hacer que con la mano controlemos esa deformación? Eso es lo que estamos a punto de ver aquí. Y lo más increíble de esto, lo más genial es que ni siquiera necesitan tener visible la deformación. Es decir, que yo puedo tener esto oculto y automáticamente podemos hacer que la deformación siga la mano. ¿Cómo hacemos eso? Empecemos. Como podrán darse cuenta, en este momento tengo un brazo y tengo una mano que tiene sus sustituciones de dibujos y el brazo pues es un dibujo así nada más. Me voy a ir a mi vista de nodos y aquí podrán darse cuenta que tengo la línea que viene siendo el brazo y la mano. Voy a cambiar el nombre de esto a brazo para tener todo mejor ordenado. Y vamos a ponerle aquí en español mano. Listo. Y como siempre les he dicho, hay que mantener siempre nuestra composición principal separada, salvo con la carta de color tal vez. Sí, seleccionamos y ponemos nuestra composición con control H. ¿Sí? Entonces la vamos a poner aquí, brazo comp. Muy bien, ya tenemos nuestro brazo. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle su peg a cada uno de los elementos. Shift, control, P para ponerle el peg a la mano y al brazo. Ahora colocamos nuestros pivotes o puntos de transformación donde los necesitamos. Sí, para esto utilizamos las herramientas de animación avanzada que están aquí. Sí, selecciono y coloco el brazo aquí arriba. Punto del brazo aquí. Y el de la mano lo vamos a dejar ahí. Sí, ya tenemos los dos elementos. Ahora lo que voy a hacer es voy a seleccionar el brazo y ojo, para que esto funcione vamos a seleccionar nuestra herramienta de rigging. Sí, y en las propiedades de herramienta voy a seleccionar la opción de distorsión envolvente. Es extraño, pero esta es la manera como vamos a hacer que esto funcione. Sí, una vez que seleccionamos esta opción, voy a dar clic aquí arriba y manteniendo presionado voy a jalar hacia abajo. Sí, ahí tenemos nuestra primera curva Bessier, luego de abajo hacia arriba. Ahí tenemos nuestro segundo controlador Bessier. Mientras estemos con esto activado, todavía puedo yo editar cualquier elemento que sea necesario. Y una vez que termino, me voy a la herramienta de transformar. Entonces lo que tenemos aquí es una deformación como si fuera la de curva. Entonces tenemos aquí el brazo con la deformación. Ahora, originalmente lo que nosotros hacíamos aquí era conectar un kinematic que saliera a la deformación y después ese kinematic output conectarlo a la mano. Pero lo que vamos a hacer ahora es algo un poquito más avanzado que es voy a copiar el vínculo de función de mi curva del deformador y se lo voy a pegar a la posición de la mano. ¿A qué me refiero con esto? Ok, para hacer esto de una manera un poquito más fácil voy a irme aquí arriba, voy a abrir otra ventana de vista de nodos. Voy a necesitar dos vistas de nodos. Esta la voy a arrastrar aquí. De esta forma tengo dos vistas. Y aquí voy a meterme a mi deformación del brazo. Los deformadores están creados por estos elementos. Y aquí tenemos lo que viene siendo la curva. Que es este puntito y el offset es la parte de arriba. Y de este lado tengo a la vista mi mano. Aquí está el peg de la mano. Entonces me voy a ir a las opciones de la curva. Y me voy a ir a los parámetros de deformación que están aquí abajo. Eje X y eje Y. Voy a dar clic aquí para crear una función en estos elementos. Y de este lado, del lado izquierdo, me voy a ir a las opciones de la mano. Aquí está. Así la mano. Y aquí también en la posición, en el eje X y Y, voy a prender esto. Una vez que tengo esto listo, me regreso a la curva. Le voy a dar aquí donde dice eje X. Le doy clic. Me vengo aquí a copiar vínculo de función. Para que me copie la posición de la curva. Y después me voy a ir aquí a posición. Le doy clic. Y le voy a dar pegar vínculo de función. Si ya tengo el X igual aquí y acá. Y voy a hacer lo mismo también en Y. Copiar vínculo de función. Y luego acá, pegar vínculo de función. Cierro yo esto. Si, podemos cerrar aquí. Y voilà. Ahora, la deformación sigue a mi mano. Bastante genial, ¿no? Y como esto, pueden hacer ustedes muchísimas más cosas. Como siempre les he dicho, su imaginación es el límite. Si quieren saber más acerca de este tipo de tips y más herramientas de TUMBOOM HALONI 21, visiten nuestra página web www.tumbum.com. Hasta la próxima, amigos.